La Real Audiencia exige la vacancia del Virrey, su destitución automática y retorno a España. ¿Expulsar al Virrey? Que me vuelva España yo. Señores, el oidor Pedro Bravo de Rivera está fuera de sí y perdió la razón. Tráigale un médico de orates. Si vuelve a insultarme, haré que lo arresten por desacato. ¡Hágalo! Quiero ver si existe algún soldado que se atreva a tocarme a mí. ¡Quiero ver! Excelencia, calma, calma, por amor de Dios. No se altere. Puede dañar su salud. ¡Ah, qué tanta delicadeza! El señor Amata acaba de declararse culpable al no declarar el oro que trajo. Es un contrabandista. Yo no he confesado nada. Simplemente no firmé ese puñetero formulario. Pero este oro es tan mío como mis perijas. Excelencia, ¿y si mejor llama a su asesor, don José Perfecto? Es hombre de leyes. Le sería de mucha ayuda. Sus mercedes tiemblan como doncellas ante el acusado. Pero yo no. Exijo su vacancia y su expulsión inmediata de estas tierras. Ahora mismo. Dime dónde está la tumba de Rodrigo. O llevarás la cara marcada el resto de tu vida. Suelta eso que nada me cuesta gritar. ¿Cómo justificarías tu ataque contra mí ante el virrey? Le dirías que aún sigues pensando en otro hombre mientras te revuelcas en su cama. ¡Hablo, asesino! Yona, tómate a tu amante. Rodrigo Castellanos murió de la peste en la prisión del Real Felipe. ¿A dónde fue llevado por traidor? ¿Este? ¿Traidor? ¿Qué calumnia es esa? Pregunte en la misma fortaleza del Real Felipe si no me crees. Murió de la peste y está bien enterrado. Deduzco que una fosa común con los demás cadáveres. ¿Estás contenta? ¡Contenta! Fuiste tú. Por tu culpa lo enviaron allá. Fuiste tú. Don José Perfecto. Es urgentísima su presencia en la Real Audiencia. Su excelencia lo necesita. Allá voy. Palmer, dale agua de Valeriana a doña Miquita. Pobrecilla. Está muy angustiada por el virrey. Se nota que su gran amor por él va más allá de la muerte. Bebé. Es inútil que te resistas, Ana. ¿Para qué quieres seguir? Igual ya estás perdida. Bebé. Asesino. 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 Es justicia, Ana. Tú sola te condenaste al traicionarme. Es justicia. Debo acabar contigo antes de mañana. No. Tú no me serviste como esposa. Que tu muerte me sirva por lo menos para justificarme ante el virrey. No. 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 Así. No. Así. Siente como el veneno te corro de las entrañas. Así. Así, Gramera. Así. Así. Si distinguimos la prueba del indicio, el indicio de la presunción y la presunción derivada de la comisión del hecho, resulta evidente que la confesión de parte implica un testimonio atalátere e in situ, que no necesariamente convalida dicha prueba, pero que tampoco supone la negación del hecho pasivo, sino todo lo contrario. Lo mismo que yo pensaba. Si está clarísimo. Indique en nombre todos los códigos romanos. El asunto está en que el señor Amat intentó hacer pasar lingotes de oro por tabaco y lo descubrimos. Terminen de una vez con sus leguleyadas. Si me piden disculpas, estoy dispuesto a olvidar tamaña insolencia. Ah, le gusta olvidar. Claro. Al embarcarse se le entregó un formulario para que declare sus bienes y, oh casualidad, se le olvidó llenarlo. Pero maldita sea por trigésima vez, no sabía nada de norma tan absurda. ¿No sabía? No sabía. Entonces, ¿qué prefiere? Le doy a escoger. Ser un astuto contrabandista o un soberano mentecato. Una de dos. Tía, ¿no rezamos lo suficiente como para venir en horarios que no son de misa? Silencio. No rezamos solamente por nuestros pecados. También rezamos por los que cometemos de más. Empieza tu rosario. Y ese conde de vaya hermoso, esto es una señal. Gracias, Dios mío. Qué privilegio encontrarme con vuestras mercedes. Son perfectas. Su peso, su tamaño, cada detalle. Santiago, doña Teresa, ordena que comas. Prefiero verlo yo misma. Ay, Santiago, estás tan flaco. Yo no sé para qué fabricas alas si el viento te puede alzar en peso sin más. Mañana cesarán las burlas. El fin de mes. ¿En serio piensas lanzarte? Ni lo sueñes. Primero te lanzo yo misma de cabeza al río. Ay, pasa de chanzas. Me lanzaré y volaré. Lima entera lo verá. Ya perdí la paciencia para razonar como una mula. Tendremos que tomar medidas drásticas.